Gracias, Jassibe. Y por otro lado, cientos de refugiados ucranianos que llegaron a México fueron trasladados a un centro deportivo en Tijuana que fue convertido en albergue. De los 400 ucranianos, cerca del 30% son pequeños, son niños. Los inmigrantes ingresaron a México por los aeropuertos de Cancún y también por la ciudad de México. Luego fueron trasladados a Tijuana. Se estima que unos 1,700 ucranianos han llegado a Tijuana en las recientes semanas.